Damas y caballeros, los progres de Disney quieren seguir hundiéndose y parece que estas personas quieren seguir destruyendo por completo la marca de Star Wars, ya que ha nombrado a Luke Skywalker como un icono, un personaje LGBT, 100% real, miren, Disney ahora dice que Luke Skywalker es LGBT y Wikipedia lo identifica como queer, total y completamente real y miren, ese tipo de teorías de que Luke es LGBT y todo eso lleva bastante tiempo rondando en internet, de hecho irónicamente en 2021 el propio Mark Hamill que es un progre super mega woke de Hollywood, también él es uno de los grandes responsables de la destrucción absoluta de todo lo que conocemos de Star Wars, si el propio Luke, el actor de Luke Skywalker es en gran medida uno de los culpables de la destrucción de esta franquicia, bueno, este individuo, este sujeto ha dicho que por supuesto que Luke es LGBT, claro que es bastante obvio, claro que es bastante evidente que este hombre es abiertamente queer y diverso, entonces aquí agarran y nos mencionan lo siguiente, en medio del escándalo por la nueva política de género en Wikipedia, Luke Skywalker es etiquetado como individuo queer LGBTQ+, basado en una historia corta publicada por Disney en 2022, miren, dios, que quieren que les diga chicos, es un desastre absoluto, sobre el tema de Wikipedia yo les había hablado del tema de los pronombres, donde agarraban y decían que Anakin querían hacer a Anakin que se percibiera mujer, no sé si lo recuerdan, ellos habían puesto una publicación en la cual literalmente confirmaban que Anakin, es decir Darth Vader, se identificaba como mujer, no como hombre, sino que se auto percibía como una chica, eso lo vimos, sin embargo ellos borraron la publicación, dicha publicación ya no existe más, irónicamente muchos fans para reírse, para burlarse, hicieron lo propio y le pusieron sus pronombres a Darth Vader, a Anakin Skywalker, damas y caballeros aquí nosotros podemos ver a Anakin y vemos sus pronombres que son helicóptero apache, total y completamente real, esta gente está basadísima, no, literalmente le pusieron los pronombres que debe tener, helicóptero apache, ahora damas y caballeros, vamos con lo que importa, no, atentos. La enciclopedia online de Star Wars asociada a Wikipedia, que es Wikipedia, desató un escándalo con los fanáticos del universo que creó George Lucas cuando empezó a incluir los pronombres personales en las entradas de sus personajes, gracias a este cambio que Wikipedia asegura trabajó con Disney, están saliendo a la luz varios oscuros libros y cómics publicados por la empresa californiana en los últimos años donde identifica nuevas sexualidades para los personajes, como parte de la nueva política de la página web, se identifica como personajes LGBTQ+, a individuos como Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, a quien también se le ha dicho que es un icono queer y a varias personas más, no, vemos bastantes personajes de este universo de Star Wars. Ya hablamos en el pasado de estos otros casos, pero nadie entendió por qué Luke Skywalker aparece ahora también entre los personajes que son LGBT, que son diversos. Cuando se le preguntó por qué se incluyó a Luke Skywalker en la página de esta categoría, Wikipedia primero respondió escribiendo en Twitter, hay una historia en la que sintió sentimientos románticos hacia un chico, vemos que dicen en una galaxia muy muy lejana, individuos LGBTQ+, son personas que tienen pues distintas identidades de género, que pueden ser no binarios, que pueden incluso sentir atracción hacia hombres, hacia mujeres, hacia ambos. Aquí vemos que estaba Obi-Wan Kenobi, pero caballeros, aquí está Luke Skywalker como uno de los icónicos individuos que son a partir de ahora LGBT dentro de esta franquicia de Star Wars. Y luego esta gente se pregunta por qué fracasan, por qué todo lo que tocan termina siendo un desastre absoluto. No es casualidad, damas y caballeros, es la consecuencia de estas decisiones ridículas y absurdas. Lo que le está pasando a Disney, lo que le está pasando a Star Wars, el hecho de que Star Wars sea literalmente declarada una marca muerta, es por estas tonterías. Es que la gente está harta, los verdaderos fans de Star Wars están cansados, y es que para colmo cuando estos progres, cuando estos wokes, una vez que destruyen, despedazan por completo estos productos, agarran y dicen, si tú no aceptas esta ideología decadente, que yo tengo, entonces tú no eres un auténtico fan de Star Wars. A pesar de que ellos realmente no son fans, ellos simplemente quieren utilizar la franquicia para difundir su decadente propaganda ideológica, tan simple como eso. Es la cruda realidad, esta gente no es fan de Star Wars, no es fan de Marvel, simplemente utilizan las franquicias como la excusa porque no tienen creatividad real, son personas sin creatividad, son gente incapaz de crear cosas nuevas. Entonces, por eso es que deben tomar franquicias, historias ya existentes para tratar de, ya sabemos, divulgar todo lo que a ellos les gusta, todo lo que a ellos les encanta. Pero al final, ¿en qué resulta esto? En la destrucción absoluta de las marcas. Por eso hoy Star Wars está jodido, por eso la fase 4 del MCU fue un desastre. Es que la gente a veces no entiende lo jodido que está Star Wars, pero chicos, a ver, ¿Star Wars 2015 nos traen esta película con Rey? ¿No? Logró en taquilla 2 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, después de que se cargaron por completo toda la franquicia, de que destruyeron absolutamente Star Wars, se burlaron de los fans y insultaron a la audiencia en el año 2019, damas y caballeros, consiguieron la mitad. Perdieron por lo menos la mitad de su público y eso que no estamos tomando en cuenta la inflación, que es un tema no menor, que es un tema muy importante porque en 2019 el precio de un ticket de cine promedio no vale a lo mismo que en 2015. Siempre hay una diferencia, ¿va? Siempre la hay. Entonces, damas y caballeros, esa es la cruda realidad. Ah, seguimos, ¿no? Aquí nos dicen lo siguiente. La cuenta de Twitter de Wikipedia continuó afirmando que su fuente para afirmar que Luke Skywalker es LGBT es el cuento Luke on the Bright Side, escrito por Sam Max y publicado por Disney en junio del 2022. Damas y caballeros, que esto no tiene nada. Lo publicaron recientemente. Lo publicaron hace 5 o 6 meses para tratar de cambiar a su conveniencia el origen de este personaje, para tratar de cambiar su historia, sus preferencias, para buscar la forma de agregar a la mayor cantidad de personajes de Star Wars posibles dentro de su agenda. Es así de simple. Ahora, aquí nos dicen que, pues prácticamente esto fue en junio del 2022 en Stories of Jedi and Sith, un libro de antología comercializado para niños de 9 a 12 años, Dios santo. Dios, estos progres. ¿Qué se le va a hacer? Este cuento pasó completamente desapercibido debido al bajo nivel de ventas que tuvo este libro. ¿Qué esperaban que fuera un éxito? Claro que no iba a ser un éxito. Claro que iba a ser un fracaso. Y eso es otro problema que está recibiendo Marvel en la actualidad. ¿Cómo le está yendo a Marvel en Estados Unidos con los cómics, con los libros y con todo ese tipo de cosas? Están siendo destruidos también. Y es que utilizan precisamente el mundo de los cómics, el mundo, pues sí, toda esa industria, la utilizan como, digamos, máquina de prueba, ¿no? Básicamente ahí estrenaron Iron Hair, ahí estrenaron Miss Marvel y pues fracasaron rotundamente. Irónicamente después de su fracaso lo estrenan en series. Entonces cuando nosotros vemos que ellos lanzan ese tipo de productos, yo les digo a todos ustedes, cuidado. Recordemos, damas y caballeros, que hace no mucho se estaba hablando de la Spider-Man discapacitada, bla, 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 todo ese tipo de cosas que eran tremendas, ¿no? Ahora, damas y caballeros, vamos con lo siguiente. ¿Este cuento pasó completamente desapercibido? Bueno, ya lo sabemos. La historia toma lugar entre el episodio 4 y el 5, y sigue la llegada de Luke a Hoth, para usar la fuerza para ayudar a la alianza rebelde a excavar las icónicas trincheras que aparecen al comienzo de El Imperio Contraataca. En un momento del poco exitoso libro, hay que hacer énfasis en eso. Poco exitoso libro, no, no me gusta esa palabra, del fracasado libro. Luke y el sargento, Ray Hollis de las fuerzas especiales de la alianza, son víctimas de un ataque de gusanos de hielo y quedan enterrados bajo la nieve. En ese momento, Luke toma de las manos a Hollis de una manera muy romántica y sensual, según el propio actor, y utiliza la fuerza para calentarlo. Yo hago una pregunta, ¿de qué tipo de calentamiento estamos hablando? Max escribe, miro nuestras manos ligeramente brillantes y luego vuelvo a mirar a Ray. No diría que se ve feliz, no creo que el chico se haya visto feliz un día en su vida. Todavía hay algo de duda en sus ojos, de duda. Pero si me lo tomo con calma, sé que lo impresionaré. Le muestro la misma sonrisa que le di la primera vez que lo vi. Finalmente, Luke usa la fuerza para encontrar los puntos débiles en el hielo y logran liberarse. Cuando comenzamos a excavar, nunca pasa mucho tiempo antes de que la luz se abra paso. Tal como lo vi en mi mente. La fuerza nunca me ha guiado mal. Sé que nunca lo hará. El momento LGBT que tanto publicitó la autora Sam Mack pasa completamente desapercibido para cualquier lector que no sea un fanático militante de la causa LGBTQ+. Especialmente los niños menores de 12 años que son la audiencia objetiva de ese libro. Claro, evidentemente. A ver, si tú tienes esa edad y estás leyendo esto, no sé dónde están tus padres, querido. Pero bueno, el punto es que nos dicen lo siguiente. Básicamente nos muestran algunos cuantos tweets de cómo la gente se peleaba aquí por el tema de los sentimientos románticos y bla, bla, bla. Chicos, esto es una locura al final del día. Es simplemente excusas baratas, patadas de ahogado, para tratar de meter a Luke en algo donde no corresponde. Yo sé que muchos pueden pensar, pero Astro, Mark Hamill dijo Mark Hamill es un progre. Es como si hoy el actor de Hulk, Mark Ruffalo, dijera que Hulk es LGBT. ¿Importa? Claro que no. Él no escribió a Hulk. Entonces es total y completamente irrelevante lo que diga Mark Ruffalo. Mark Ruffalo obviamente dirá exactamente lo mismo que Mark Hamill porque ambos son aliados feministas, femiprogres, bla, bla, bla. Entonces, son betas, son manginas, chicos. Son pagafantas. Así de sencillo. No se les puede tomar en serio en ese sentido y en ese aspecto. Son personas que tristemente están corrompidos por toda esta ideología woke. A ver, en gran medida yo puedo llegar a entenderlos. Ellos seguramente agarran, se ponen a platicar con personas y todos están infectados con el virus woke. Viven muchos de ellos en California. Y California es una fantasía, es una ilusión de la realidad. A mí me llama poderosamente la atención que sigan teniendo ese tipo de pensamiento. Viendo sobre todo la situación del estado de California. Cuando uno camina por Los Ángeles realmente se encuentra con una situación bastante crítica y lamentable. Y lo digo en verdad, cualquier persona que haya estado en Los Ángeles sabe de lo que estoy hablando. Los Ángeles está fatal, Los Ángeles está total y completamente destruida. Y es el mundo donde vive esta gente. Es el mundo de estas personas. Pero yo creo que ellos anden en su cabeza, en su mente, de imaginar cualquier otra cosa, cualquier otro motivo, cualquier otra razón. Y no el fracaso de su decadente mentalidad, de su decadente forma de pensar. Y bueno damas y caballeros, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado de este video. Luke Skywalker, ahora un icono LGBTQ+. 100% real, progres siendo progres. Chicos, nos vemos la próxima.